Muy bienvenidos a Handwarding. Hoy vamos a aprender a trabajar esta puntada preciosa. Es una puntada reversible. Fíjense que el motivo luce de la misma manera en ambos lados. La diferencia es que el grupito de los tres puntos altos que cierran juntos, de este lado sería el derecho. Miren, con esta puntada ustedes pueden trabajar yalinas, yales, blusas, bolsos, muchísimas cosas. Así que espero que les resulte súper práctico el paso a paso. Les invito ahora a acompañarme y a disfrutar de un bonito tiempo de crochet juntos. Comenzamos entonces y hacemos un nudo deslizado y vamos a trabajar. Esta puntada necesita múltiplos de 6 más 1. Entonces, trabajamos de a 6 cadenas hasta alcanzar la medida de lo que necesitamos trabajar con esta puntada. Así, vamos a ir sumando de a 6 cadenitas. Cuando trabajamos la cantidad de cadenas que necesitamos, según nuestro proyecto, con múltiplos de 6, vamos a agregar una cadena más para la base. Y luego, una cadena, pero esa va a ser para tomar altura, no cuenta como punto. Voy a la cadena número 2, trabajo un medio punto. Dos cadenas. Vamos a saltar dos cadenas en la base, y en la que sigue tejemos un punto alto. Dos cadenas, saltamos dos cadenas en la base, en la que sigue tejemos un medio punto. Y ahora, vamos a repetir desde estas dos cadenas hasta el medio punto. Una, dos cadenas, salto dos cadenas en la base, en la que sigue tejemos un punto alto. Dos cadenas, saltamos dos cadenas y en la que sigue un medio punto. Esa es la secuencia que vamos a repetir hasta completar toda la hilera. Completamos la primera hilera, vemos que finalizamos la hilera con un medio punto tal como la iniciamos. Vamos a girar la labor y hacemos la hilera número 2. Tejemos tres cadenas que van a representar el primer punto alto. Y luego voy a ir al siguiente punto alto, donde tejo tres puntos altos que cierran juntos. Dos y tres. Completo y los cierro. Luego trabajo tres cadenas. Dos y tres. En el mismo punto en la base, vuelvo a tejer tres puntos altos que cierran juntos. Dos, tres. Ahora voy a ir al medio punto que tengo en la base y hago un punto alto. Voy a repetir en todo momento desde estos tres puntos altos que cierran juntos hasta el punto alto. Voy al siguiente punto alto de base y como dije, repito, tres puntos altos que cierran juntos. Los completo, trabajo tres cadenas, vuelvo al mismo punto de base y tejo tres puntos altos que cierran juntos. Los completo, voy al medio punto que siguen en la base y trabajo un punto alto. ¿Sí? Esa fue la repetición que fui trabajando. Es decir, desde estos tres puntos altos que cierran juntos hasta el punto alto. Vamos a continuar hasta completar toda la hilera. Estamos completando la vuelta y finalizamos sobre este último medio punto haciendo un punto alto. Siempre vamos a finalizar la hilera con la misma puntada, es decir, con el mismo punto con el que iniciamos, que en este caso tres cadenas representan un punto alto. Giramos la labor, pasamos a trabajar la hilera número tres, voy a tejer tres cadenas, representan un punto alto. Y luego trabajo dos cadenas para dar espacio. Voy al espacio de tres cadenas libres y hago un medio punto. Uno, dos cadenas para dar espacio, voy al punto alto que sigue en la base y hago un punto alto. Dos cadenas para dar espacio, dos cadenas para dar espacio, en el espacio de las tres cadenas hago un medio punto. Fíjense, ¿qué vamos a repetir ahora? Desde estas dos cadenas hasta el medio punto. A ver, una, dos cadenas. En el punto alto trabajo un punto alto. Dos cadenas. En el espacio de las tres cadenas trabajo un medio punto. Y eso es lo que estoy repitiendo, ¿sí? Vamos a continuar hasta acercarnos al otro extremo. Y estamos completando la hilera. Trabajamos dos cadenas y un punto alto sobre estas tres cadenas que representan un punto alto. Y así finalizamos la hilera número tres. Ahora, podríamos, la puntada es repetir lo mismo, pero como van alternando los dibujitos, es decir, este grupito ahora lo vamos a trabajar sobre este punto alto, entonces son diferentes la cantidad de hileras que tenemos que repetir. Así que ahora vamos a trabajar la hilera número cuatro. Para eso vamos a trabajar tres cadenas que representan un punto alto, dos cadenas para dar espacio. Vengo al primer punto alto en la base y trabajo tres puntos altos que cierran juntos. Y luego trabajo sobre el medio punto que sigue en la base un punto alto. Voy al siguiente punto alto de base y voy a tejer tres puntos altos que cierran juntos. Dos y tres. Tres cadenas y en el mismo punto en la base tejemos tres puntos altos que cierran juntos. Voy al siguiente medio punto en la base y voy a trabajar un punto alto. Fíjense que ahora hemos repetido desde estos tres puntos altos hasta el punto alto y que el dibujo ya comienza a estar intercalado. ¿Sí? Es una puntada preciosa, ¿eh? Vamos a continuar hasta completar toda la hilera. Entonces, en el siguiente punto alto de base trabajo tres puntos altos que cierran juntos. Tres cadenas y en el mismo punto de base tejemos tres puntos altos que cierran juntos. Voy al siguiente medio punto y hago un punto alto. ¿Bien? Fui repitiendo el dibujo. Vamos a continuar hasta acercarnos al otro extremo y completamos la hilera juntos. Para finalizar esta hilera y hacerlo de la misma manera en que lo iniciamos, vamos a observar. Sobre este medio punto, que es este de aquí, trabajé un punto alto. Entonces, ahí voy a trabajar un punto alto. Y fíjense que luego de ese punto alto hicimos tres puntos altos que cierran juntos en el punto del inicio. Entonces, salto una, dos cadenas y ahí que estas tres cadenas representan un punto alto, voy a tejer tres puntos altos que cierran juntos. Los completo y luego que hicimos, dos cadenas para dar espacio y un punto alto de tres cadenas. Entonces, trabajo dos cadenas y nuevamente en el mismo punto de base, un punto alto. Y siempre estamos finalizando la hilera de la misma manera en que la iniciamos. Voy a girar la labor, hacemos una cadena para tomar altura, un medio punto en el primer punto de base y luego trabajo dos cadenas. Voy a buscar el siguiente punto alto en la base y trabajo un punto alto. Dos cadenas, en el espacio de las tres cadenas hago un medio punto. Dos cadenas, en el punto alto trabajo un punto alto, dos cadenas y en el espacio de las tres cadenas un medio punto. Y vamos a continuar entonces repitiendo desde estas dos cadenas hasta el medio punto, hasta llegar al último motivo que tenemos. Cuando digo motivo, me refiero a este dibujo. Cada uno de estos dibujos son un motivo. Continuamos entonces hasta acercarnos al otro extremo. Estamos completando la hilera, vamos a finalizar haciendo dos cadenas, salto dos cadenas, voy a la que sigue porque esas tres representan un punto alto y ahí trabajo un medio punto. Entonces, finalizo de la misma manera en que iniciamos la vuelta. Vamos a girar la labor y vamos a observar hasta acá hemos trabajado cinco hileras. Lo que debemos ahora hacer es repetir desde la hilera número dos hasta la cinco y así hasta obtener el alto que queremos para nuestro proyecto. Es una puntada preciosa, fíjense qué bonita. Cómo van alternando los dibujitos, cómo se ven bien, ahí se van intercalando, queda preciosa. Vamos a recordar un poquito cómo trabajábamos la hilera número dos. Siempre es o retrocedemos el tutorial o observamos aquí en la hilera. Entonces, yo inicié con tres cadenas que representan un punto alto. Y luego vamos a ver que en el siguiente punto alto de base trabajamos tres puntos altos que cierran juntos. Entonces, trabajo un grupito de tres puntos altos que cierran juntos y luego trabajamos las tres cadenas y otro grupo en el mismo punto de base. Tres cadenas y otro grupo en el mismo punto de base donde hago tres puntos altos que cierran juntos. Y luego, observemos, en el medio punto que sigue trabajamos un punto alto. Así es como ustedes deben continuar. Es muy sencillo de visualizar. Realmente, si nos ponemos y sabemos cuál es la hilera que debemos repetir, visualizar esa hilera que ya trabajamos para poder repetirla. Pero si necesitan la ayuda del paso a paso en el video, pueden retroceder el tutorial y llegar hasta la hilera indicada. ¿Sí? Ahora voy a continuar trabajando para avanzar un poquito más con esta muestra de tejido y compartirles. Aquí avanzamos un poquito más con las hileras. Fíjense qué bonita puntada. Realmente es una belleza. El motivo, si podemos observar, es reversible. Solo que este punto, digamos, el que cierran los tres puntos altos que cierran juntos, siempre lo vamos a tener del lado derecho. Entonces, podemos utilizarlo para prendas de vestir y, por supuesto, utilizarlo desde este lado. ¿Sí? Realmente queda muy bonita la puntada. Me encantó. Espero que también a ustedes les haya gustado y, por sobre todo, que les resulte súper práctico. No olviden contarme y decirme en qué utilizarían ustedes esta puntada de crochet. ¿Qué les gustaría tejer con esta puntada? Gracias, como siempre, por acompañarme. También les invito a suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita. Así recibirán el recordatorio cada vez que tenemos un nuevo proyecto de crochet para compartir.